Una de la tarde en punto, una de la tarde un minuto, miren, hay alarma en el país por el incremento de los casos de violencia intrafamiliar. Según se reporta, durante la cuarentena se han disparado las llamadas de emergencia en un 79%. Y en lo que respecta a Barranquilla, más de 150 mujeres ya manifiestan que han sufrido algún tipo de violencia durante el confinamiento. Y precisamente en la ciudad ya se adelantan medidas para contrarrestar este flagelo. Argemiro Pío nos tiene detalles. ¿Cuál es la situación en estos momentos de las víctimas? Alejandra, buenas tardes. Mire, las autoridades reportan que, por fortuna, en todos los momentos las mujeres que han reportado que han sido víctimas, se encuentra en ningún caso, por fortuna, hasta el momento, en lo que tiene que ver con su estado de salud. Todas estas personas, nos dicen las autoridades, están siendo asesoradas y tienen un acompañamiento especial por parte de fiscal y policía. Y se conoció además que, en gran parte de los casos, los hombres que han sido denunciados por agresión a la mujer se encuentran bajo el estado de alicoramiento. Según la policía, durante la cuarentena se han incrementado las denuncias por casos de maltrato contra mujeres en Barranquilla y su área metropolitana. Lastimosamente, sí tenemos que decir que hay un aumento del 5% en las llamadas que los ciudadanos hacen a la línea 123 de la Policía Nacional para reportar estos casos de violencia intrafamiliar. La Fiscalía reportó que se han recibido 62 denuncias por violencia intrafamiliar y algunos agresores han sido capturados. Se han conocido 155 casos, entre los cuales se han incautado tres armas de fuego y se han capturado cuatro personas por este tipo penal. La Alcaldía de Barranquilla también activó un plan de contingencia que contempla atención y asesoramiento a la mujer durante 24. Bueno, algunas organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres dicen que esta violencia contra la mujer aquí en el Departamento del Atlántico puede ser superior. Que hay un subregistro porque hay mujeres que aún tienen temor o no cuentan con las garantías para denunciar a sus agresores. En Barranquilla, Argenmiro Pión, Noticias Caracol.